Muy buenas noches y bienvenidos a su programa CPA Informa, transmitido por el streaming de Radio CPA, la radio de hoy. Les saluda Fiorella Martínez y en cabina me acompaña William Orellano. Buenas noches. Buenas noches Fiorella y buenas noches a todos los oyentes de la Radio CPA. Siendo hoy miércoles 6 de octubre, les damos la cordial bienvenida a nuestro programa. Hoy, año del Bicentenario 2021. Así que vamos con las primeras noticias William. Muy bien, y en el aspecto de policiales, noticias policiales, les informamos que cibernéticos plantan a personas para robar sus cuentas. Una banda de ampones cibernéticos que retiraban dinero de diferentes cuentas bancarias, suplantando la identidad de sus víctimas, fueron capturados por la Policía de la Victoria y San Martín de Porres, quienes juntaron fuerzas para capturarlos. Detectives de la División Alta Tecnología de la Dirincri detuvieron a los injertos de San Juan, quienes son identificados como Lev Reyes Pinedo de 25 años, Max Martín de 35 y Alfredo Chiclayo Ciancas de 30, quienes usaban post para retirar dinero y comprar con esas tarjetas, asaltando así, quitándoles todo el dinero a personas. Vamos contigo, William. Así es, Fidelera. Tres delincuentes asaltaron a una pollería en el distrito de La Molina. Lo que sorprende es que uno de los integrantes era apenas un adolescente de 15 años. El menor habría entrado al establecimiento como cualquier otro cliente y habría aprovechado el descuido del dueño para robarse su laptop. Al salir del establecimiento, la habría estado esperando un auto con sus dos cómplices. Los testigos dieron aviso al dueño y este llamó inmediatamente a la policía, por lo cual se pudo capturar a tiempo tras una persecución a dichos malhechores. Por otro lado, se llevan 200.000 soles de taller. Los dejaron en la quiebra. Los delincuentes fracturaron la puerta de un local de conversiones de gas y de gas para autos en Villa El Salvador. Robaron seis costosas máquinas, baterías, entre otros materiales que se encontraban valorizados en 200.000 soles. Ocurrió la madrugada en el local de San Antonio, ubicado en la avenida José Carlos María Tequi, cruce 22 en el sector 3. Estos ampones fueron identificados como Calixto Jesús, de 28 años, y Lenin, de 35 años. Vamos contigo, William. Un hombre fue asesinado por su vecino con 10 disparos. El crimen fue realizado, ocurrió en el asentamiento humano Enrique Millo Ochoa, en el distrito de Los Olivos. Los vecinos y testigos aseguran que el asesino formaría parte de la Policía Nacional, pero la institución aún no se pronuncia sobre ello. El motivo del asesinato aún está en investigaciones. Por otro lado, atracaban en mototaxis. Bajo la fachada de mototaxistas, delincuentes asaltaban a sus víctimas. Esto ocurrió en San Martín de Porres, quien, este distrito donde se incrementan los asaltos, fueron los ampones identificados como Rodríguez Rodríguez, de 29 años, más conocido como Piurano, y Marcos Aldábar, de 35 años. Este último purgó condena por robo agraviado y tráfico de drogas. Ambos alquilaban motos y utilizaban este método de llevar pasajeros y quitarles todas sus pertenencias. Vamos contigo, William. El Ministerio del Interior, Juan Carrasco, informó que la Policía Nacional del Perú capturó aún más de 5.000 requisitoriados a nivel nacional y decomisó más de 6 toneladas de drogas en tan solo el mes de septiembre. Asimismo, la Policía Nacional recuperó 614 armas ilegales que se habrían utilizado para actividades ilícitas, como raqueteo, encargos, asesinatos, asaltos, entre muchas otras cosas. Además, informó el Ministro Juan Carrasco que estas cifras son una cifra récord para la institución y que seguirán atacando a la delincuencia de forma frontal. Por otro lado, en el distrito de Comas se incrementan cada día estos asaltos a mano armada y en plena luz del día. Se toman esta modalidad de robar en cada esquina de paraderos muy conocidos. Los ampones desmantelan a sus víctimas sin dejarlas nada y provocándoles lesiones muy graves. Los vecinos de Comas ya vienen quejándose y exigen mayor presencia de la Policía Nacional. Vamos contigo, William. Algo inaudito ocurrió en Villa María del Triunfo. Una madre que denunció el robo de su automóvil mientras hacía la cola para poder ingresar al centro de inmunización. En uno de los vacunatones organizados por el Estado. La madre pudo darse cuenta porque su hija le informó que el auto no estaba en el lugar estacionado y rápidamente la madre dio aviso a las autoridades. Además se pudo conseguir las imágenes de una cámara de vigilancia cerca del lugar y se pudo ver que un sujeto violentó la puerta del coche y se dio a la fuga rápidamente. Todos los detalles están en investigación y según la policía se dará captura al delincuente de forma rápida. Por otro lado, inescrupulosos en el distrito de La Victoria entran a tienda que recién tenía dos meses de haber abierto la atención al público y se llevan todo. Vecinos de La Victoria dicen que estas personas son nacionalidad venezolana y piden al alcalde que tome cartas en el asunto ya que se hacen pasar a veces por ambulantes que van a vender sus productos golosinarios a estos establecimientos y después resultan robándoles y quitándoles las pertenencias no solo a los comensales sino también a ellos. que de verdad que pena a tan solo dos meses de haber abierto estos inescrupulosos van y los asaltan. No hay un llamado muy rápido a las autoridades de La Victoria y también a la Policía Nacional para que tomen cartas en el asunto. Toma contigo, William. Sí, además en San Juan de Miraflores un delincuente le robó el celular a una joven de 30 años pero rápidamente fue detenido por los mismos vecinos de la zona. Los vecinos quisieron tomar la justicia por sus propias manos pero llegó la policía antes de que algo más grave ocurriese que el delincuente fue trasladado a la comisaría de San Juan. Uno de los vecinos afirmó que están cansados de los constantes robos en la zona ya que se ha vuelto tierra de nadie y piden más seguridad por parte de las autoridades. Por otro lado volvemos al distrito de San Martín de Porres y es que los vecinos ya están cansados de la ola de asaltos que viene atravesando este distrito quien se está convirtiendo en uno de los puntos rojos en nuestro país. Vecinos de los girones Chachapoyas 12 de octubre, 27 de noviembre vienen denunciando ya que los robos a casas vienen incrementando por ello están estableciendo ellos están poniendo unas juntas vecinales para que puedan colocar por girones, por avenidas, por calles estas rejas para tener un poco más de seguridad. manifiestan que estos delincuentes vienen desde la cuadra 30 de la avenida Perú que es cruce con universitaria hacia adelante y ya no tienen ya reparos no tienen nada de respeto y entran a casas a robar incluso en la puerta de sus casas ya vienen haciendo estos asaltos. Contigo William La Policía Nacional capturó a la banda delincuencial los cobradores de Mesa Redonda que era una banda delincuencial integrada por cinco sujetos esta banda operaba en el Quirón Paruro y se dedicaba al cobro de cupos a los comerciantes por un espacio en la vía pública a muchos de las víctimas aseguraron que esos sujetos utilizaban la violencia y las amenazas para poder conseguir dichos pagos si es que se negaban menos mal la policía cumplió su trabajo y después de un mes de seguimiento exhaustivo dio con la captura de esta banda criminal. Muy bien siendo las nueve y diecinueve de la noche vamos a la primera pausa comercial no se muevan que regresamos con más información para ustedes aquí en su programa CPA Informa transmitido por el streaming de Radio CPA la radio de hoy. ¿Aún no sabes qué estudiar? Somos el Instituto de Educación Superior Privado CPA con más de 48 años formando profesionales líderes contamos con docentes especializados alianzas y convenios estratégicos ofrecemos las carreras de administración de empresas contabilidad gastronomía enfermería técnica entre otras ubicándonos en la cuadra doce de la avenida Brasil trece sesenta Pueblo Libre Muy bien nueve y veinte de la noche y regresamos en este segundo bloque hoy seis de septiembre del dos mil veintiuno año del bicentenario aquí para brindarles toda la información coyuntural y de suma importancia para todos ustedes vamos con el ámbito de política y es que ministros se pelean por cuestión de confianza en lo referente a la cuestión de confianza que se presentaría para blindar ministros y este en todo este aspecto el gobierno eh algunos de los ministros manifestaron que el gobierno no está llevándose bien y que no todos reman al mismo lado ayer por la mañana el ministro Aníbal Torres ministro de justicia afirmó que el presidente Pedro Castillo no representará la cuestión de confianza por este tema ya que en el ejecutivo son personas razonables y escuchan a la población y todo su pesar manifestó el congresista sin embargo el premier Guido Bellido le enmendó la plana horas más tarde la cuestión de confianza la hace el presidente del consejo de ministros lo mismo Torres es solo una opinión manifesta vamos contigo William el presidente Pedro Castillo solicitó la renuncia del presidente del consejo de ministros Guido Bellido en el mensaje en un mensaje de la a la nación el presidente recalcó que esta decisión fue tomada para priorizar los grandes problemas del país y que los recursos constitucionales no deberían ser usados para crear inestabilidad en el país sino para fortalecerla además informó que que haría muy pronto se estaría dando la juramentación del nuevo gabinete por otro lado este manifiesta que piden cárcel para cerrón la ex procuradora anticorrupción Caterine Amcuero pidió a la fiscalía no esperar más y pide con suma rapidez cárcel para cerrón la fiscalía del caso dijo que esta organización criminal tendría como líder a cerrón y es por ello que necesitan su inmediata captura el presidente del banco central de reserva julio velarde aseguró que el alza de la cotización del dólar se debe más que nada a la incertidumbre que hay en el país y se atrevió a asegurar incluso que por el temor que está rondando el país en estos momentos asegura que en el ámbito político hay mucha inestabilidad y que las personas están con mucho miedo de poder dirigir su dinero y sus ahorros en el país por otro lado hay hasta cuatro facciones de gobierno el sociólogo Omar coronel manifestó que en el Perú es libre de una agrupación política que jamás se imaginó que iba a llegar a la segunda vuelta en estas grandes elecciones ya que un gobierno no puede encontrar hasta cuatro facciones tenemos al Perú libre de serronista al Perú libre moderado a juntos por el Perú y al sector magisterial estos tres últimos tienen común estar poco hasta la coronilla como manifestó en palabras populares con la arbitrariedad y la facción serronista de Perú libre precisó el idealizador vamos contigo William el congresista de Perú libre Alex Flores sustentó su proyecto de ley para modificar el artículo 206 de la constitución que que se refiere a la creación de una nueva constitución afirmó que se viva un momento destituyente y que siete de los diez partidos representados en el congreso se pronunciaron durante la campaña a favor de dicha reforma así que él solamente está cumpliendo con lo prometido en campaña esas fueron las palabras de Alex Flores por otro lado ratifican a Valverde en el Banco Central en lo que daría el aire la tranquilidad del sector económico la presencia del Consejo de Ministros ratificó que Julio Valverde como titular del Banco Central de Reserva mediante Twitter la PCM detalló que la resolución suprema correspondiente ya ha sido enviada al despacho presidencial para que siga con los trámites de ley asimismo se asignó a Roxana Berrantes José Távara y Germán Alcarco Alarco como nuevos directores del BCR vamos contigo William el consorcio de empresas que explota y comercializa el gas de camisea confirmó que se estará a la reunión solicitada por el Estado además el consorcio manifiesta su mejor disposición para continuar contribuyendo con el desarrollo del gas natural en el Perú así como manifestaron el beneficio que tratan de beneficiar con su con su apoyo a todos los peruanos por otro lado María del Carmen Alba manifestó que nadie quiere un presidente mentiroso la presidenta del Congreso María del Carmen Alba acompañada de sus representantes dijo que nadie quiere un presidente mentiroso por los últimos acontecimientos que vienen pasando en nuestro país el alza del pan es uno de esos y ahora que viene subiendo nuevamente el dólar es una situación que viene preocupando manifestó pero por otro lado la contraparte Pedro Castillo afirma que no es culpable de la subida del pan y del dólar esperemos que esta situación se arregle lo más pronto posible ya que los que no somos beneficiados somos nosotros los peruanos que queremos un gobierno estable un gobierno que nos que nos venga manejando de una manera en que nos beneficiamos todos vamos contigo William en el ámbito del entretenimiento la película Transformers reinició el rodaje en nuestro país y continuará con la filmación en la ciudad imperial del Cusco esta vez la zona arqueológica donde filmará será el parque Sacsayhuaman según esto lo confirmó la dirección desconcentrada de cultura en Cusco por tal motivo se dispuso el cierre de dicho atractivo turístico entre los días 6 y 7 de octubre para poder facilitar la filmación de la una de las películas de la saga Transformers Rise of the Beast que llegará al cine muy pronto acaben las filmaciones por otro lado la conocida actriz Kate Castillo actriz mexicana protagonista de la Reina del Sur ya arribó a tierras peruanas para grabar la tercera parte de esta famosa novela ¿no? va lo que se sabe es que van a grabar en lugares como Cusco y este demás con actores también peruanos que vienen trabajando en este proyecto manifestó su entusiasmo por regresar a tierras peruanas vamos contigo William en el ámbito deportivo Perú se enfrentará ante la selección chilena el próximo jueves el próximo jueves en el estadio nacional por la fecha 11 de las eliminatorias a Rombo Qatar 2022 pero lamentablemente tenemos malas noticias ya que en los entrenamientos el volante de la selección peruana Renato Tapia sufrió un desgarro el cual lo dejaría fuera del partido en el clásico del pacífico además de que después de una resonancia magnética se dio a conocer que Gianluca Lapadula tampoco estaría en duda la participación frente a la escuadra chilena y eso eso es lo que nos está preocupando a nivel de ámbito deportivo exacto y un dato más es que Ricardo Gareca se convertirá mañana en el primer técnico que dirige la blanca y roja en 30 partidos de eliminatoria es un récord ya que el tigre viene haciendo una gran labor con los jugadores para mañana tenemos todos unas grandes muchas expectativas grandes expectativas contra nuestro rival que es Chile vamos contigo William estaría un grupo de empresarios estarían estarían detrás de la de la producción de un documental basado en en sechín guerreros de piedra así se llamaría el documental y trataría sobre esta cultura precolombina del Perú y que daría muchos detalles históricos y culturales muy cautivadores para el público interesado en el ámbito histórico y cultural del país muy muy bien y ya para cerrar estas noticias la serie los próceres que se viene transmitiendo vía señal abierta ha tenido una gran acogida por todos nosotros ahí se viene apreciando un poco más de lo que fue nuestra cultura y un poco más viene contándoles más a fondo vienen con grandes actores y muchas expectativas nos están dejando siendo las nueve y treinta y dos de la noche damos por culminado nuestro programa CPA Informa que fue transmitido por vía streaming de Radio CPA la radio de hoy con nosotros será hasta el próximo miércoles no olviden no bajar la guardia y seguir conectados para más información William muchas gracias por acompañarme tus últimas palabras por favor muchas gracias a todos los oyentes por mantenerse activos con nuestro programa y los vemos hasta la próxima con nosotros será hasta una nueva oportunidad ya saben cuídense no bajen la guardia y sigan yéndose a vacunar hasta una próxima oportunidad que la guardia no bajen la guardia no bajen la guardia Gracias por ver el video.